Música Yo me llamo Bernardino Hernández González, vivo aquí en la comunidad de Talonwitz, municipio de La Reinser. Yo trabajo en el campo como productor, sembramos maíz, frijol y sembramos también hortaliza que se pueda, calabacita y tomate, tomate verde. Y la que estamos haciendo también el trabajo de nosotros sobre las fresas, de ahí que trabajamos nosotros como, estamos trabajando como familia, los hijos también. Música Pues estamos en el campo de acá, tenemos la diversificación de cultivos, lo que es el tomate y lo que es la papa, bueno la papa ya tiene casi dos meses vacía va a ser de cosecha ya, pero estamos viendo a ver cuando sale, falta poco, ¿no? Música Trabajamos nosotros así nomás solo y no hay un técnico que nos viene a acompañar, antes no había, no había acompañamiento, además nosotros venimos trabajando, aprendiendo un poco lo que podamos. Música Ya después pasaba mucho, poquito año, todavía llegaron pues los ingenieros que llegaron del CIMI y hace como te debas más de tres años, tres años que empezamos. De la plataforma que empezamos y allí empezó a, nos empezaron a acompañar pues los ingenieros y antes sembramos así en un, en un, por surco, ¿no? Por surco y por una abrazada más lenta, más, 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 más largo, ¿no? Nada más que allí podemos, sembramos antes, pero ahorita ya sembramos diferente la siembra y la distancia también, las distancias de la siembra. Pues de la parte de lo que hemos aprendido sobre, este, del maíz, pues sobre todo la fertilización, el manejo de las semillas, sobre todo cómo no se echa a perder, este, la selección de maíces, la fertilización de los tomates, ¿qué, qué abono se le puede dar, no? Pues en este caso casi no le, no le da nada de, de abono ni tampoco, pocos químicos que se le da, sobre todo, ¿no? Antes el, sí, para consumo estaba medio ya, digamos de calidad, un 50%, sí, la calidad que es, antes, pero ahorita ya, mira, este está, está todo bien, sí, ya ninguna, este, picada de borgojo, sí, porque se mantiene fresca ahí, pero antes no, se echaba a perder muchísimo, sí, digamos que antes como el, el tipo de fertilización que echamos ahí, boleadamente, ¿no? Ahorita nos enseñó que se entierra, agarra mucho, nos ha enseñado muchísimas cosas, ha aumentado la producción del, del maíz, del frijol, sí, y la durabilidad de la semilla. De trabajo en la familia también nos apoyamos entre ambos, la cosecha de maíz, ellos también, toda la familia se hace, se van a, a, a cosechar. Y también, eh, si hay cosecha de fresa, llegan también ahí a todos nosotros, para, hasta los niños, pequeñitos también, nos pueden hacerlo, lo pueden aprender, para aprender también. En estos tres años que hemos visto, pues, sí, le hemos logrado captar las, las enseñanzas que nos ha dado, el, este, compartir los conocimientos que traen a ellos, sí, nos ayuda bastante, nos ayuda bastante, y, este, va, a ver, vamos a ver cómo, cómo es la cosecha de este año del maíz, si hay, yo veo que sí, si hay, este, buena cosecha de este año. Gracias a Walmart Simit, que están acá con nosotros, y, pues, aquí podemos, eh, tener un espacio más todavía. Les agradezco a Walmart y a Simit, y a todos los que están colaborando en el, en este proyecto de la vida, que, digamos, no, pues, gracias por estarnos, este, compartiendo y educando. Les agradezco a Walmart Simit por apoyarnos con estos tipos de capacitación, que nos, que nos, que siga el proyecto así, para podernos apoyarnos más, que nos apoye más con, 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 con estos tipos de proyectos. Gracias Walmart Simit. Adiós. Adiós.